Al mediodía de este viernes, en un conocido hotel de la zona turística de Playa del Carmen, se verificó la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sindicato de la CROC. El líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, quien estuvo presente en el evento, manifestó que con este acuerdo la clase laboral da un nuevo paso, una nueva conquista en beneficio de los trabajadores y que, al igual que en Quintana Roo, se trabajará para que la CROC establezca acuerdos como este a nivel nacional. Por su parte, Enrique Mora Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Quintana Roo, aseguró que este evento marca una nueva pauta en el desarrollo laboral, ya que anteriormente la CNDH no tenía injerencia en dicho ámbito, ya que el trabajo se consideraba un derecho per se. Con este acuerdo, los trabajadores tendrán una mayor protección ante las situaciones que puedan darse en el ámbito laboral, como son el acoso y la explotación. Finalmente, el presidente Filiberto Martínez Méndez felicitó a los trabajadores y expresó su apoyo a las acciones que emprende la CROC. Como hace tiempo, fueron los esfuerzos por prevenir el alcoholismo en los trabajadores, iniciativa que el municipio reforzó en la ejecución de la Feria del Carmen, en donde no se permitió la venta de alcohol.